¿Qué tal amigos de Core? ¿Cómo están? Soy Eugenio. Estoy aquí realizando un primer unboxing que vamos a tener de el celular Google Pixel 7. Como sabemos, Google, entre muchos otros productos que tiene, también tiene una línea de celulares que se llama Pixel. Y aquí les traemos este unboxing de el Pixel 7. Es como su buque insignia, bueno, su único celular, el cual tiene diferentes variantes. Recordemos que la línea Pixel tiene tres variantes. Pixel Número es la variante media. Pixel Pro es la variante de gama alta. Y Pixel Número A es la variante barata. Entonces tenemos aquí la variante media, el Google Pixel 7, de su modelo más moderno. Y aquí les traemos el unboxing. Lamentablemente, el Google Pixel no se vende oficialmente en México. Ese lo pedimos por Amazon. Y te lo mandan directamente. No hay ningún problema. El teléfono viene liberado de fábrica. Entonces funciona. Sí funciona en México. Sin ningún problema. El único detalle, específicamente con los teléfonos Pixel, es que no funciona 5G. Lamentablemente estás limitado a tener 4G porque como el teléfono no se vende oficialmente en México, como que no está liberado ese tipo de tecnología para el teléfono. Pero fuera de eso, es un muy buen teléfono. Al ser de Google, directamente recibe las primeras actualizaciones de Android. O las actualizaciones de Android es el primer modelo, son los primeros modelos en recibirlas. Entonces tiene muchas buenas ventajas. Recordemos que Google es el desarrollador de Android. Entonces, evidentemente, si lo que quieres es estar como siempre a la vanguardia de los sistemas operativos y las nuevas actualizaciones y todo eso, entonces Google Pixel es probablemente tu mejor apuesta. Siempre y cuando tomes en cuenta esto que te comento de que no hay 5G en México. Al menos no hasta que Google haga una liberación por ahí o que vendan el teléfono oficialmente en México. Lamentablemente la caja llegó un poquito con algunos detalles, con algunas maltrataditas pequeñas, pequeñas. Pero pues el problema de tener que pedir por Amazon en lugar de ir a comprar la tienda. Es una caja bonita, es chiquita. Trae aquí unos sellos de seguridad para que sepa que es nuevo. Ya le retiramos los sellos para agilizar este unboxing. Y acá atrás vemos como algunas características. Google Pixel 7. El tamaño de la pantalla 6.3 pulgadas. 128 GB de almacenamiento. Y este específicamente es el modelo Obsidiana. Tiene también una variante en blanco, una variante en plateado me parece. Y bueno, ahora sí vamos a abrirlo. El teléfono viene de espaldas para que veas la nueva configuración de cámaras. Recordamos que antes eran como las cámaras de un lado del teléfono en una configuración de cuatro sensores. Ahora la configuración es más como extendida. Tiene un poquito... Tiene una... Pues como una tira alargada, ¿no? En lugar de solamente de un lado. Está un poco levantada esa tira. Hay que tomarlo en cuenta sobre todo si eres una persona que se te cae mucho el teléfono o algo así. Pues sí tiene como un levantamiento ahí en la parte de atrás. Aquí lo vemos un poco más de cerca. Tiene tres sensores y del otro lado tiene el flash. Y por la parte de adelante, aquí ya se ensució un poquito. Pues nada, es literalmente la pantalla. Tiene una buena relación en cuanto a biseles pantalla. Y celular bonito. De este lado tenemos el botón de encendido. Tenemos el botón de volumen, que es... Bueno, volumen arriba, volumen abajo. Pero es el mismo botón alargado. Entonces ya nada más decides si lo oprimes de un lado hacia arriba o del lado hacia abajo. Dependiendo de lo que quieras. De este otro lado solamente tenemos la bahía de la tarjeta SIM. El teléfono, por cierto, tiene capacidad para segunda SIM o SIM electrónica. Entonces no hay ningún problema. Acá abajo vemos que tiene las dos bocinas y el puerto de carga, que es obviamente USB-C. Y por arriba tiene como una muesca más. No estoy muy seguro de para qué sea. Y una cosa importante que, si notamos, es que ya no tiene el puerto de audífonos de 3.5 milímetros. Así que si eres de los que gusta conectar audífonos y eso, lamentablemente este modelo ya no lo trae. Entonces vas a tener que usar modelos inalámbricos. Y bueno, eso es por el teléfono. Obviamente tiene aquí el logo de Google y todo. Como les digo, este es el modelo Obsidiana. Y la verdad está bonito, está muy elegante, está delgado, la verdad. El problema, de nuevo, bueno, el problema, entre comillas, es que esta parte de configuraciones de las cámaras está un poco alzado. Y pues eso hace que el teléfono sea un poco más grueso. Tenemos también la cámara frontal. Está incrustada en la pantalla. Entonces ya sabes que se come por ahí la parte de arriba. Esta es como una tendencia que hemos visto más en los últimos años, ¿no? Y finalmente, como te darás cuenta, no tiene sensor de huellas digitales físico, como si era en casos pasados como el Google Pixel 6 o 5, etc. Porque ahora el lector de huellas digitales está incrustado debajo de la pantalla. Específicamente en esta parte que estoy yo aquí señalando. Ahí está el sensor de huellas digitales. Entonces, igual, siempre que necesites, ya sabes, desbloquear el teléfono, hacer un pago, etc. Solamente vas a con que coloques tu dedo sobre la pantalla. Y con eso, pues me parece una buena decisión, la verdad. Algunas personas como que no se les hacía tan cómodo eso de que tenías que andar colocando el dedo acá atrás en la pantalla. No se sentía tan orgánico. Ahora literalmente solamente es, pum, el dedo en la pantalla. Y bueno, eso es específicamente el teléfono. Por acá tenemos el resto de la cajita que realmente la cajita es pequeña y ahorita vemos exactamente por qué. Porque como verás, no trae el gran cargador del mundo. Primero que nada, tenemos aquí el manual de usuario que obviamente nadie lee, pero que si lo quieres leer, pues aquí lo puedes hacer. Una tarjetita de Google. Aquí está la llavecita para abrir la bahía de la tarjeta SIM y el manual. Muy importante esta llavecita. No la vayas a perder por si algún día tienes que cambiar de SIM, etc. Recordamos que está bien asegurada. Y fuera de eso, tenemos este pequeño adaptador que es USB-A a USB-C. Por si quieres conectarlo o algo así, a algún lado, transferir datos de celular a celular. Muy sencillo, pero sirve. Y finalmente tenemos el cable de carga, que es un cable USB-C, USB-C. Esto es muy importante porque no viene con cargador. El famoso cuadrito, que la gente le llama, no viene aquí. Entonces, eso quiere decir que tienes que tú tener tu propio cuadrito y que sea compatible con USB-C. Porque recordemos que esto del USB-C, a pesar de que ya cada vez es más generalizado, todavía no hay tantos cuadros de carga por ahí en el mundo que sean USB-C. Entonces, sí tienes que tomar mucho eso en cuenta. O colocarle un adaptador a USB-A, por ejemplo este. Y ya con eso puedes hacer el cable. Entonces, no hay cuadrito y esa es la razón por la que es tan pequeña o tan, pues sí, tan pequeño la cajita. ¿Dónde viene todo empaquetado? Muy bonito. Aquí ponemos obviamente el manual y la llave. Y con esto cerramos. Y este es el Google Pixel 7. Como les digo, es un teléfono bonito, es elegante. Sí, es un buen teléfono. El único detalle, como menciono, es que si lo quieres adquirir en México, no puedes disfrutar el 5G. Porque si te importan mucho las velocidades a las que navegas cuando usas datos móviles, entonces, pues lamentablemente esa es la problemática. Sin embargo, si eres una persona a la que le gusta mucho el software, los nuevos Android, las primeras actualizaciones que te lleguen muy rápido, pues entonces el Pixel es un buen teléfono porque literalmente son los primeros teléfonos en recibirlas. Si tienes algún teléfono en otra compañía, como Samsung, como LG, como Sony, etcétera, pues Google manda primero la actualización a la compañía, la compañía la aprueba, la compañía la modifica para que quede con su sistema modificado. Y después ya se le empieza a mandar a los usuarios. Los teléfonos Pixel la reciben directamente. Y pues nada, eso es todo por el unboxing del Google Pixel 7. Más adelante les traeremos una reseña ya más a fondo de qué tal funciona el teléfono, si vale la pena, etcétera. Pero mientras tanto, ese fue un rápido unboxing. Esperemos que les guste y nos vemos pronto en más videos. Saludos amigos de Core. Yo soy Eugenio, me despido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!